y decime vos papi chugar quién es el dueño de meta dueño de meta el portero el portero el portero el dueño de meta 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 en cancha el que manda es el labio el dueño de meta el dueño de meta el dueño de meta ¿cómo se llama? ok Mark ok, siguiente, siguiente, siguiente vaya decime vos este, Julio ¿cuánto es 20 por 5? 20 por 5 20 por 5, rápido 20 por 5 20 por 5, Julio rápido rápido 50 50 vaya pase, siguiente, siguiente siguiente ay, ay, ay otra nueva pues 50 50 50 es que no confunden cuando le gritan a una ya la reaba, Julio vaya La otra, el otro pedacito ¿Qué le caiga de un rolo? Jornal no le hizo caso A la palabra de Dios Por esto vino un grande Un chun se lo trago Ok Andréita Andréita Vaya, decime De la Biblia me dijeron que te hiciera una pregunta Decime vos como se llamaba La mamá y el papá de Jesús 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 Papá y la mamá de Jesús Papá y la mamá de Jesús No ¿Qué te ha dicho? La mamá y el papá de Jesús Pedro dice el otro Pedro Y eso Y eso que me ha pasado Yo de eso no sé nada José Yo de eso no sé nada Vaya, vaya, vaya Viene Andrea, viene Andrea Viene la víctima, viene la víctima Cuidado con las pestañas Cuidado con las pestañas Afortunada la que ha pasado en el primero Se hizo blanca Al fin se hizo blanca Ok, tiene falta Ronda de los blancos Hola Jennifer Al patrón le va abriendo el pelo a usted ya Jajaja 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 Ok Ok Ok, ok Fuego Ya Fuego Y lo veas a Henry Y le vas a creer ¿Y lo veas a Henry? Y le vas a creer ¿Y lo veas a Henry? ¿Y lo veas a Henry? Y hasta que todos se vayan con arries Se va a terminar ¡Ah! ¿Quién dice vos? Vaya, vamos a ver. Estoy un inteligente, mi amor. Vamos a ver. Una fácil para la Jennifer. Ok. Jennifer, a vos te gusta el fútbol, ¿verdad? Decime quién fue o quién es el equipo campeón del Mundial. ¡Vamos! 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 ¡Rápido, rápido! ¿Quién? ¿Quién? ¿El campeón del Mundial? ¿El campeón del Mundial? ¿El campeón del Mundial? ¿El campeón del Mundial? ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Pásenlo, páselo! ¡España! ¡España! ¡Vaya, Argentina! ¡Pase, pase, pase! Vaya, decime vos, este... Memo, ¿a dónde va a ser el próximo Mundial? ¿En qué país? ¿En qué país? ¿A dónde? Unido, México, Canadá. Ok, ok. Siguiente, siguiente. Decime vos... ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! Es que no la agarré así, ve, solo se agarra así de un ladito. ¡No, pero ya está la quemada! ¡Ahí está bien quemada! ¡Vaya, mecha, 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 rápido! ¡Ahí no le toca! No, 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 la vas a... No, es que no le dice preguntas. Este sí lo sabía, porque aquella vez que andamos trabajando, poniendo la... las sacas que andaban hablando los bichos de ese y yo... ¿De qué, de qué, de qué? De dónde iba a ser el Mundial. Vamos a ir, viejo, vamos a ir, ¿va? Ok. Sí, sí, claro, claro, claro. Vaya. Decime, decime vos, Wendy. Wendy, este... Decime, Wendy... Tenía cuidado, bichito, pasar muy cerca el fuego. Wendy, decime el nombre de cuatro equipos de El Salvador de fútbol nacional de la primera división. Cuatro equipos. Cuatro. 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 Otro, otro, rápido, rápido. Alianza. Alianza, ajá. Ajá. Faz. Y, y, y... Sonate. Ya. Sonate. Sonate. Sí, sí, sí. No está, no está. No está en primera, ya bajó, ya bajó. Primera edición. Primera edición. Primera, primera, nomás. Hay equipo. Primera categoría, ajá. Ahí, vaya, vaya. Siguiente, siguiente, siguiente. ¡Vaya, Kiko! Va, 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 va. Va, 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 va. Ok. Bichito, decime cuál es el mejor equipo del mundo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El mejor equipo del mundo! 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 ¡Te vamos a dar una pista! ¡Una pista! ¡Una pista! ¡El mejor equipo del mundo! ¡El mejor equipo del mundo! ¡El mejor equipo del mundo! ¡Rápido! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Harina! ¡Harina! ¡Harina, sóquela! ¡Sóquela! ¡Sóquela! Pero es Barça. ¡Harina! 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 ¡Sóquela, baby! ¡Sóquela! Por no haber dicho el nombre del equipo mejor del mundo. ¡Harina! Me gusta que quieras aquí por el niño. ¡Ja, ja, ja! ¿Para seguirme? ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Siguiente, siguiente! ¡Vaya! ¡Fuego! ¡Vaya! ¡Sigamos, sigamos! ¡Fuego! Vaya, vamos a ver ¿Cuál es el mejor equipo del mundo? Como él no le contestó, ¿cuál es el mejor equipo del mundo? Vaya, él ha sido inteligente Pase, pasa, otro, otro, otro Otro, otro, otro Vaya, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Cuál es el mejor equipo, el segundo mejor equipo del mundo? El segundo, el segundo El segundo, el segundo, el segundo, el mejor equipo del mundo El segundo, el segundo Ya dijeron que es el Barça, el segundo mejor del mundo ¿Cuál, cuál? No, 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 el segundo mejor del mundo El segundo mejor del mundo El segundo El segundo, el segundo mejor del mundo ¿Cuál es el segundo? Rápido, rápido ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Cuál? ¡Pase! 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 ¡Díganme a ustedes quién es el entrenador del Real Madrid! ¡Vamos! ¡El Cheloti! ¡Pase! 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 ¿Quién es el...? ¡Ah! ¡El Cheloti! ¡No se equivocaron! ¿En la sección se equivocaron? ¿Porque el Blanky ya está al City y el segundo del Madrid? ¿No le gusta aceptarlo? ¿Qué sigue al City y después va al Madrid? ¿No le gusta aceptar quién es el papá los pollitos? ¡Vaya! ¿Y ahorita quién va al Madrid? ¡Vaya! ¡Decime Choco! ¡Decime Choco! ¿Quién es el más chocó al canal? ¡Decime Choco! ¡Decime Choco! ¡Choco! ¡Decime Choco! ¡Decime Choco! ¡Cinco libros del Antiguo Testamento! ¡No! ¿Hennessy? ¡Apocalipsis! ¡No! 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 Salmos Proverbios Proverbios Mateo ¡No! Lucas ¡No! ¡Llevas tres! ¡Llevas tres! Jeremías ¡Jeremías! ¡Jeremías! ¡Cuatro! Te falta uno ¡Falta uno! ¡Rápido! ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Vaya, vaya, vaya! Dígame usted, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? ¡Génesis! ¡Génesis! Pase, pase, pase! ¡Decime vos, Felipe, cómo se llamaba la mamá de Jesús! ¡María! ¡María, correcto! ¡Vaya! ¡Decime vos, este, Sugar! ¿Cómo se llamaba el papá de Jesús? ¡El papá de Jesús! ¡Sí, el papá! ¡El papá! ¡No, no, no! ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¡No, no, no, no! ¡El papá! ¡El papá! ¡El papá! ¡El papá! ¡El papá! ¡El Espíritu Santo! ¡El Espíritu Santo! ¡Pase, pase, pase! ¡Vaya! Este, decime vos, ¿cuál es el último libro del libro de la Biblia? ¡Decime! ¡No, así no! ¡Es correcto! ¡El último libro de la Biblia! ¡El último libro de la Biblia! ¡El último libro de la Biblia! ¡Es amarga Biblia, papá! ¡Es hebreo! ¡Es hebreo! ¡Es el último libro de la Biblia! ¡No sabe! ¡Es que es ateo! ¿Qué pasa? ¡Ni sabía cuántos hay de esos libros! ¡Es que es Julio ateo! ¡Arriba, arriba! ¡Venga, venga, amor! ¡No, pero es de los libros! ¡No, pero es de los libros! ¡Venga, Julito! ¡Venga, venga! ¡O te metes ahí! ¡Meta ahí! ¡Yes! ¡Yo no fui! ¡No, pero es que la Biblia ya estaba en la Biblia! ¡Hasta todavía! ¡Vaya, siguiente, siguiente! ¡Yo digo que los inteligentes ya no los deberíamos tener! ¡Sí! ¡Siguiente, siguiente! ¡Fuego, juego! ¡Sinco inteligentes! ¡No, porque no va a tocar la bola! ¡No, porque no va a tocar la bola! ¡Vaya, siguiente! ¡Salió más inteligente! ¡Vaya! ¡Siguiente! ¡Ok! ¿De qué quieres? ¿De la Biblia o de la Biblia? ¡No está bien de la Biblia! ¡De la Biblia! ¡De la Biblia! ¡De la Biblia! ¡Dígame un versículo de la Biblia! ¡Un verso! ¡El versículo! ¡Un versículo de la Biblia! ¡Un texto! ¡Un de la Biblia! ¡Un verso! ¡Un verso! ¿Cuál es el Génesis 1-1? Ok, déjale otro, otro, otro. Vaya, Memo, Memo, decime por qué murió Jesucristo. Por nada, nada, por los pecadores.